yo soy famosa porque tengo 12 seguidores sí porque soy famosa sabes entonces no me toques ahora yo quiero ir como la kelly janet en un yate no la quita eso no me toques no tú no eres famoso porque tú sólo tienes 500 y yo tengo ahí muchacho no voy a tener 569 y yo 12